ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. El saludo a la distancia para todos aquí desde Tokio. Fernando Cicuti para contarles novedades de estos Juegos Olímpicos que se nos vienen encima. Ya prácticamente faltan menos de seis días porque se viene la ceremonia inaugural. Y hoy es un día clave, hoy sábado, acá terminando ya en Japón y comenzando en la Argentina porque se empezó a vestir de celeste y blanco la Villa Olímpica. Lo van a ver en algunas imágenes, en algunos videos y lo vamos a compartir también en las redes sociales de Ecomedios porque la intención es estar ahí, ¿no? Bien cerquita de los deportistas argentinos. Por supuesto que entendiendo esta situación de pandemia que también tiene la Villa Olímpica como protagonista. De los 14 casos que se registraron en la última jornada que tienen que ver con los Juegos Olímpicos, en total ya van 44 casos positivos. Claro, directamente hasta ahora no afecta a ningún deportista registrado que haya llegado a estos Juegos y que por ahora el COVID le impida participar. Pero ya se sabe que uno de esos 44 casos está dentro de la Villa Olímpica y tuvo que ser aislado. Por ahora no se han informado datos oficiales del paradero y de la nacionalidad de este deportista o entrenador que está en la Villa Olímpica con COVID positivo y ha sido aislado. Insistimos, es un tema que nos va a acompañar durante todos los Juegos Olímpicos. Pero bueno, por suerte y por ahora, lejos de esa situación está la delegación argentina que hoy ya ingresó, diríamos, con mayor número a la Villa Olímpica. Los primeros fueron los gladiadores del handball, pero más tarde ya estaba llegando. Parte del equipo argentino de boxeo, que tiene cinco clasificados, tres de ellos ya están aquí en Tokio. También ingresó Virginia Bardach, en un ratito lo va a hacer Julia Sebastián, las dos nadadoras que estarán en los primeros días de competencia, bueno, de este deporte y de la natación en un centro acuático fantástico que se construyó especialmente para estos Juegos Olímpicos. Ingresó también la gente del tiro, allí va a estar compitiendo Alexis Heberhard y también Fernanda Russo que va a estar llegando recién el miércoles. Y además los hermanos Melisa y Federico Gil en las pruebas de escopeta de tiro. Son algunos de los deportistas argentinos que ya están en la Villa Olímpica. Mañana les vamos a comentar algunos detalles más de los que se van sumando. Y por supuesto, siempre, en un ratito, en la programación de Ecomedios traemos más información desde aquí, desde Tokio, con los próximos Juegos Olímpicos. Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar. EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com, buscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 078 3 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvidate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.